Hola viajeros, hoy te voy a presentar en exclusiva este increíble juego armable de Peanuts o Snoopy, Space Traveler o Viajero Espacial, edición especial de Miniso. Podemos ver aquí al personaje principal, Snoopy, Will Stuck, su compañero inseparable y Carlitos o Charlie Brown, fantástico. Ahora vamos a ver cada una de las caras laterales, en una de ellas tenemos a Snoopy, en la otra tenemos a todos los personajes, y aquí aparece ya la nave y la estación espacial completa. Y aquí algunos detalles importantes de manufactura, por supuesto no podía faltar la parte posterior, increíble, pero vean nada más todos los componentes, ya me da ganas de armarlo. Así que vamos a aperturar juntos, a ver todo lo que contiene, wow. Aquí ha venido la primera bolsa con lo que aparenta ser la base, otra con tuercas y cotornillos, otra con los bloques más largos, más tuercas y ensamblajes, y las piezas más grandes para la diversión. Y la bolsa que todos quieren abrir, los personajes están aquí, vean nada más. Pero si crees que es difícil, por supuesto que no, porque aquí viene su manual paso a paso de cómo lo vas a ir armando hasta que tengas el resultado final. Así que empecemos por el inicio.